Guatevisión presenta Bueno amigos, primer segmento de menú para todos Primer plato, un licuado bastante rico De helado de horno con pasas, con fresas Y también tengo que saludar a George Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días caballero, listo para cocinar Muchas gracias por lo caballero, listísimo Para empezar a hacer un poquito ahí Estar jugando con estos licuados Que están poniendo de moda, que también llevan galletas Y cosas por el estilo, así que, ¿qué te parece Si lees los ingredientes? Claro que sí chef, siempre nos consientes Y nos preparamos con los ingredientes En esta ocasión, un vaso de leche Además, dos cucharadas de helado de ron con pasas Una taza de fresas Y un paquete de galletas de frutos rojos Colombina 100% Bueno, pues empecemos Vean, lo vamos a tomar No importa si el helado se nos está fundiendo Porque de todos modos lo vamos a licuar Así que, no pasa absolutamente nada Incluso, lo pueden dejar ustedes un poquito a temperatura ambiente Va a quedarles igual de rico Entonces, vean Esto me va a ayudar a darle mucha textura Al licuado, ¿ok? Y después vamos con las fresitas, ¿ok? Lo único que vamos a hacer es Escoge las que estén más rojitas Y directo a la licuadora A ver Sin duda chef, el ron con pasas es el helado favorito de muchos Pero, ¿qué pasa si tengo otro helado favorito? Bueno, la verdad Cuando se me ocurrió este plato Iba por uno de vainilla Pero ahí se me atravesó en el congelador Y le ron con pasas Y dije, nada, lo vamos a cambiar Vamos a hacerlo con ron con pasas Pueden hacerlo con chocolate también Recuerda que la mezcla de fresa con chocolate Es bastante común ¿Sí? Podemos hacerlo incluso con helado de fresa Si somos fanáticos de los frutos rojos Pues puede ser solo de fresa Tanto el helado como las fresitas Y ahí, ahí sí que La idea de ponerle el helado es que le dé textura ¿Sí? Que le va a dar como esos licuados de antes Y ahora que se está poniendo muy de moda Como les decía Este tema de poner cupcakes Y poner un trozo de cheesecake en los licuados Y todo esto Entonces por eso fue que se me ocurrió poner Estas galletas de frutos rojos Craqueñas de colombina 100% Que nos ayuda No solo a una buena nutrición Nos sentimos consentidos Por el saborcito dulcito y todo Y estamos obteniendo un producto que No tiene sabores artificiales No tiene colorantes artificiales Que es lo más importante Ahora que estamos tan conscientes De que es lo que estamos comiendo Y de la misma forma chef Que nos disfrutamos las fresas Nos disfrutamos estas galletitas deliciosas No de quínua Dicen por ahí que la quínua es un super alimento Y que no puede faltar en la lista de compras No solo por el delicioso sabor chef Sino por los múltiples beneficios para la salud En esta semilla proviene de los Andes Es rica en vitaminas y minerales Así es Así que vean ¿Qué hago con las galletitas? De una vez ahí en la licuadora Leche Y la leche chef también Ya al gusto Dependiendo si alguien se cuida Algo extra Descremada Deslactosada Ese ya va a ser a gusto de ustedes Si se dan cuenta No le puse azúcar Yo creo que lo dulce del helado es suficiente Y lo dulce de estas galletitas Decía un paquete Pero voy a usar dos Te vas a consentir al doble chef Muy bien licuado Verificamos consistencia Que se sienta el acidito de la fresa Eso es genial Y no solo el sabor chef Sino también estamos sintiendo la energía Que vamos a obtener después de disfrutar De este delicioso batido Vean Un poquito de galletitas aquí encima Y ahí estamos listos Fácil, rápido Y muy 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 rico Ahí tenemos un licuado De fresas con leche Un poquito de helado de ron con pasas Y estas deliciosas galletas de quinoa De columna 100% con frutos rojos ¿Qué te pareció George? Genial chef Y ahora en época de vacaciones Sin duda alguna Es algo que vamos a necesitar en casa Para esos atardeceres De películas De guatemisión Y disfrutar de un momento inolvidable Así es Así que bueno ¿Qué te parece si nos vamos al corte comercial? Estoy totalmente de acuerdo chef Nos preparamos Para el plato fuerte No se lo pierdo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!